Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, me siento muy contento de tener la oportunidad de tener la presentación de la palabra del Señor en esta tarde y antes de iniciar con el estudio del texto, les invito a que así como están puedan cerrar sus ojos para hacer una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora porque nos concedes el don de la vida. Agradecemos Señor porque tú siempre estás con nosotros a pesar de que nosotros somos pecadores y a veces Señor te fallamos. Pedimos que en este momento tu Espíritu Santo esté aquí presente, nos inspire Señor y que nos ayude a mantener una conexión viva contigo. Si alguien de mis hermanos aquí presentes viene con algún problema, alguna necesidad, pido Señor que en este momento puedas darle paz en su corazón y pueda conectarse contigo, tú que eres la fuente de la verdad. Lo pido Señor en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesús. Amén. Cada uno de nosotros somos un peregrino en esta tierra. Somos testigos de lo duro que es el caminar por la senda de este mundo de pecado. Cada uno de nosotros de diferente forma sufrimos los pasos con los cuales avanzamos hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero en nuestro caminar tal vez hemos sufrido la pérdida de algún ser querido, incluso hemos experimentado el dolor a través de una enfermedad, hemos pasado calor, frío, hambre, sed y el peregrinaje del pueblo de Dios de cada uno de nosotros hace muchos siglos que inició, cuando nuestros primeros padres salieron del jardín del Edén. Es ahí donde inició el peregrinaje del pueblo de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí pertenecemos a ese pueblo y no estamos exentos de las penalidades que podemos encontrar en el camino. Cada uno de nosotros tenemos el gran deseo de entrar a la tierra prometida, a la patria celestial. Pero en este viaje se necesita tener fe para avanzar con paso firme. No avanzando por vista, sino por fe. Y en esta tarde quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia, donde se relata un momento en el cual el pueblo de Dios se encontraba a punto de entrar a la tierra prometida. Estaba a poca distancia de poseer la canaán terrenal. Quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, verso 5. Aquí hay mucho de qué hablar en estos textos a partir del capítulo 20. Pero vamos a meditar en una de las preguntas que el pueblo de Israel, una de tantas, expresó porque no estaba contento con lo que estaban viviendo durante su peregrinaje. Ellos dijeron esto a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Saben, como mencioné, muchas veces Israel expresó inconformidades a Moisés, pero no era Moisés, sino sabemos bien que eran a Dios. En el versículo 4 del capítulo 20, podemos notar que hacen otra pregunta, pero aquí ellos se toman un atributo. Leemos en el versículo 4 del capítulo 20, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Noten bien, aquí ellos dicen, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová? Y en el versículo 5 del capítulo 21, ellos ya no toman este título. Es notable ver cómo ellos han ido alejándose de Dios, a tal grado en que ya no se creen propiedad de Jehová. Como mencioné, el pueblo de Israel, cuando se da el texto que se registra aquí en este capítulo, estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. En el versículo 14 del capítulo 20, quiero que vayamos ahí, en el versículo 14, encontramos un momento en el cual Israel hace una petición al rey del país de Don. Y quiero que vayamos aquí en este relato. Leo del versículo 14 del capítulo 20 del libro de Números. Envió Moisés, embajadores al rey de Don, desde Cádiz, con este mensaje. Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todas las dificultades por las que hemos pasado, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Entonces, clamamos a Jehová, que oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por los campos de labranza, ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos atravesado tu territorio. Don le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel le dijeron, por el camino principal iremos y si bebemos tus aguas, yo y mis ganados pagaremos su precio. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Ese es el origen de muchos sufrimientos que Israel enfrentó en su peregrinaje, porque Israel al ver la respuesta negativa del país de Don, tuvo que tomar otra ruta y rodear todo el país de Don, tomar la ruta del Mar Rojo. En el versículo 22, leemos donde después de que Israel toma esta ruta, vemos que se relata cuando Dios manda a Moisés a que le quite las vestiduras a Aarón y se las dé a su hijo Eleazar. Pero la sierva del Señor haciendo una declaración referente al texto que acabamos de leer de números 14 del capítulo 20, del versículo 14 al 20, ella dice lo siguiente, esto fue lo que pudo haber pasado si ellos hubieran caminado por el país, pero ellos no lo hicieron porque la sierva del Señor menciona que ellos pusieron en su corazón incredulidad. Ella dice lo siguiente en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 448. Si cuando se les probó, los israelitas hubieran confiado en Dios, el capitán de la hueste de Jehová, los habría guiado a través de Don, y el temor a ellos se habría apoderado de los habitantes de la tierra, de tal manera que, en vez de manifestarles hostilidad, les hubieran hecho favores. Pero los israelitas no obraron inmediatamente según la palabra de Dios, y mientras se quejaban y murmuraban, pasó la oportunidad preciosa. Cuando por último estuvieron dispuestos a presentar su petición al rey, recibieron una negativa. Desde que salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculos y tentaciones en su camino, para que no llegaran a heredar la tierra de Canaán, y por su propia incredulidad, le habían permitido varias veces que resistiese a los propósitos de Dios. Aquí tenemos que tener en cuenta que todo lo que sucede en esta tierra, la historia de la humanidad, se mueve bajo el gran conflicto cósmico. Es muy importante, hermanos, en que tomemos esta lección, de creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida. Porque sabemos muy bien que no estamos solos en este mundo, sino que ángeles malos están también haciendo de las suyas. Así que no tenemos que dar cabida al enemigo. Los ángeles malos están siempre listos para disputar todo paso hacia adelante. Ellos harán todo lo posible porque tú y yo no avancemos. Cuando la providencia de Dios manda a sus hijos a que avancen, cuando él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás tienta a los hijos de Dios para que desagraden al Señor. Por su vacilación y tardanza, él trata de encender un espíritu de contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad, a fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Los siervos de Dios deben ser buenos soldados, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. Cualquier tardanza que haya de su parte, da tiempo a que Satanás obre para derrotarlos. Queridos hermanos, como pueden notar, es muy importante que nosotros, en nuestro corazón, no debe de haber un espíritu de murmuración, ni de duda. Tenemos que mantener una vista clara en el Dios invisible, avanzar por fe y no por vista. Quiero que leamos el capítulo 21 de Números ahí mismo, en el versículo 1 al 3, donde se registra la derrota del rey cananeo, el rey Arad. Leemos el versículo 1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto a Jehová. Sin efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Orma. Antes de su victoria, los israelitas sufrieron una derrota en el combate. Ellos perdieron algunos soldados del ejército. La victoria que Dios les otorgó después de que ellos clamaron en oración, en vez de inspirarles una gratitud e inducirlos a que reconocieran que ellos dependían de Dios, al contrario, ellos se volvieron jactanciosos y seguros de sí mismos y pronto se entregaron de nuevo a su viejo hábito de murmurar. Qué triste a veces que también en nuestra vida cuando Dios nos da victorias, cuando Dios a veces nos da lo que nosotros anhelamos, puede que Satanás nos tiente con darnos un espíritu de seguridad de que nosotros lo hemos logrado. Evitemos esto hermanos y siempre mantengamos un espíritu de gratitud a Dios. Pero también ellos estaban descontentos ahora porque no se les había permitido que avanzaran contra Canaán. Consideraban su larga estada en el desierto como una tardanza innecesaria. Ellos, al ver que habían derrotado al rey Arad, el rey cananeo, ellos querían ir y también conquistar ya toda la tierra a Canaán y apoderarse por sus propias fuerzas de la tierra prometida. Pero Dios tenía otros planes. Dios les deseaba cosas mejores. Ellos debieron haber llenado su corazón de gratitud hacia Él porque les había perdonado un ligero castigo por su pecado. Porque recordemos muy bien que antes de que sucedieran estas cosas había sucedido el hecho cuando el milagro de la peña dio agua. Dios había ordenado a Moisés y Aarón de que hablaran a la peña para que brotara el agua. Pero Moisés ¿qué hizo? Golpeó a la peña dos veces y sabemos muy bien que la peña simbolizaba a Cristo y por este pecado Aarón y Moisés no entraron a la tierra prometida. Es muy importante sacar la lección aquí que tenemos que obedecer la palabra de Dios y no hacernos sus propias acciones ni tomar decisiones propias sino siempre seguir el consejo de Dios. Cuando los israelitas daban riendas sueltas a su espíritu de descontento llegaban hasta encontrar faltas en las mismas bendiciones que recibían. Vemos esto en números en el capítulo 21 versículo 5 el que leímos que ellos preguntaron ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Era tanta la rebelión de Israel que Dios les había perdonado pero Dios es tan grande y maravilloso y grande es su amor hacia sus hijos que Dios siempre nos perdona a pesar de las cosas que nosotros podamos hacer pero Dios tuvo que hacer algo Dios tuvo que poner en un momento Israel para que ellos comprendieran para que se dieran cuenta que Dios no estaba jugando a los dados sino que Dios tenía un plan Dios tuvo que mandar a unas serpientes y leemos en el versículo 6 entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo y así murió mucha gente de Israel entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta cualquiera que sea mordido y la mire vivirá hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguien éste miraba la serpiente de bronce y vivía muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado que esta serpiente simbolizaba a Cristo pero saben los israelitas también lo sabían en el momento pero muchos de ellos no creían en que una serpiente de bronce podía sanarles y muchos murieron en su incredulidad muchas personas hoy en día también se pierden de la misma manera porque no creen en un Cristo que puede perdonar los pecados y que puede darles la vida eterna pierden el tiempo en la vana filosofía en la ciencia y muchos mueren sin esperanza pero el pueblo de Dios se humilló en números en el versículo en capítulo 21 versículo 7 al 9 encontramos que el pueblo se humilló muchos como mencioné se negaron a creer pero el alzamiento de la serpiente de bronce tenía como propósito enseñar una lección importante a los israelitas ellos debían mirar para vivir su fe era lo aceptable para Dios y la demostraban mirando a la serpiente sabían que no había virtud en la serpiente sino que era un símbolo de Cristo y se les inculcaba así la necesidad de tener de tener fe en los méritos de él Jesús en su conversación con Nicodemo esta historia se registra en Juan en el capítulo 3 versículo 14 donde Juan donde Jesús haciendo referente a esto que acabamos de leer sobre la historia que tristemente sucedió cuando Israel no creyó a Dios se reveló Jesús cita esto y él dice en el capítulo 13 en el versículo 14 le dice a Nicodemo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna en Juan ahí mismo en el versículo 36 del capítulo 3 encontramos perdón en el versículo capítulo 6 versículo 40 Jesús mismo hace otra declaración y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final y en el versículo 47 dice de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna hermanos esto es más que creer en un Jesús que resucitó esto nos da la plena certidumbre de que si nosotros creemos firmemente en que Jesús es capaz de perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna hermanos esto es más que suficiente a veces perdemos el tiempo en creer en cosas que este mundo ha implementado hoy en día los jóvenes y cada uno de nosotros somos testigos de cómo Satanás está trabajando para que la duda el ateísmo se implante en los corazones de los jóvenes de las personas y crean que la cruz es un mito que la cruz es mentira y muchos están muriendo de la misma forma y entre el pueblo de Dios también hay personas que no creen en que Cristo puede dar la vida eterna piensan que la vida eterna es un cuento pero nosotros no tenemos que pensar así tenemos mucha evidencia que la vida eterna es real y que Jesús prometió regresar por segunda vez cuántos de nosotros vivimos con esta certeza cada día debemos de poner los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios hermanos Jesús viene pronto preparémonos y vivamos siempre con los ojos puestos en la cruz Jesús perdona cualquier pecado y el gran sueño de Jesús es verte cara a cara ahí cuando él venga por segunda vez que el Señor nos bendiga y que en los días que aún faltan en este año podamos mantener una relación viva con Dios y no tomar el espíritu de Israel en la antigüedad somos el Israel moderno el Israel espiritual y nuestro peregrinaje pronto llegará a su fin pronto entraremos a la Canaán celestial y ahí estaremos todos juntos como una familia con nuestro Señor que el Señor nos bendiga en esta tarde que el Señor